¡Suscríbete al canal! 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 Búfalos de mi vida con calcetines Porque me encanta el rollo así Y espero que os haya gustado mucho este outfit Porque a mi me chifla ¿Lo veis? Yo me doblo Y del revés Uy que alta me he puesto Que ni se me ve Vale chicos, esta es mi Ups, que no se me ve Es una faldita nueva que hace nada No quedó Es una faldita que me compré hace nada En Bershka Me gusta muchísimo, encima termine con este cinturón Súper guay, queda muy bonita Y me lo he combinado con Una básica blanca De cuello alto que os sonará Del 24 horas comido blanco Que si aún no lo hayáis visto tenéis que ir corriendo a verlo Que es súper divertido, súper guay Y lo que me gusta de esta camiseta Es los detallitos Que tiene Y bueno, como estáis viendo ahí en el espejito Me lo he combinado con estas botas que me encantan Me chiflan Son de Ups, que no lo veis Son de Maripaz Me chiflan, me encantan Son calcetín Y sí, cuesta muchísimo subirse Es como Y nada, espero que os haya gustado mucho Este outfit que lo voy a utilizar para irme de cena Con mi familia ¿Os gusta? Dejadme en comentarios cuál es el outfit que más os ha gustado a vosotros Y vale chicos, este es el último look Perdón Que me den lo vecino si no me apetece Yo creo que de arriba es un poquito más atrevido que los demás Pero me siento muy cómoda así Esto es un poquito mucho más formal Ahí Gigi Gigi formal Sé que no estáis acostumbrados a verme vestir de esta forma Pero sí, muchas veces también me pongo modo Tengo 24 años y quiero aparentarlos un poquito ni que sea Así que me he puesto esta americana También es de Bershka Ya sabéis que a mí me encanta vestir de Bershka Ya va agarrada Estos pantalones que también son de Bershka Son de cuello de tiro muy alto Y este body que creo que también es de Bershka O sea, yo soy chica Bershka Me encanta Y lo he combinado con unos botines Porque ahora hace frío Y no me quiero poner sandalias Porque como los pantalones son tobilleros Pues mira, así se me ve el tattoo ¿Me lo viste de ahí? Que me llevo mucha más ropa a Barcelona Pero es que enseñaros la toda la que me llevo Será como... Dejad en comentarios cuál ha sido la preferida vuestra Yo creo que la mía ha sido la de bailar La de la camiseta corta con el cinturón de cuero Aunque todas mis prendas me encantan, me chifla Estos han sido todos mis outfits Y ya me he vuelto a poner Uy, qué mala estoy Estos han sido todos mis outfits Voy a seguir poniendo cositas en la maleta Porque aún falta un montón de cosas por poner Lo más importante que se me olvidaba ¿Qué hace aquí mi reloj? Sin él no ¿Qué cositas más utilizo para llevarme a Barcelona en estos casos? Pues muy sencillo Sabéis que esto es mi vida Pero mi vida entera O sea, aquí tengo lo que hago a mi día a día Tengo tantas cosas en la cabeza Que sin esta agenda, de verdad chicos, os prometo Mira, si es que escribía cada día Mira, no sé qué sé cuánto Grabar con los caritos Grabar maquillaje de Halloween Draw my life Que aún no lo he hecho, lo tengo tachado No sé por qué Especial 100K también Todo, 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 todo lo tengo aquí Ay, qué feo Y mira, me he puesto las gafas Pero me está empezando a dar la cabecita Y me las pongo Porque así no se me olvidan ¿Qué más cosas? Que luego se me olvida ¿Qué más cosas? Al sostenido, claro Bueno, bueno Un desodorante Sabéis lo maniática que soy Estos son correctores de maquillaje Si tengo que ir al día a día y todo eso Si queréis una rutina de maquillaje Decídmelo en comentarios Dejadme en comentarios Y yo os hago mi rutina normal de maquillaje Y pum Mi fundita en los dientes Por haber llevado braques Importante, importante, importante Oh, el cacao Cacao y maquillaje Y brochas, muchas brochas Aunque en casa de mi madre También tengo maquillaje Pero yo me lo pongo todo aquí Por si acaso Os he dicho que tenía que hacer papeleo, ¿verdad? Así que me tengo que llevar mi portátil Es súper importante Lo voy a poner Lo voy a poner entre la ropa Y esto de aquí Que tengo aquí Diréis ¿Qué? Si yo pasaba en la vida Esto es mi vida Si eso era mi día a día Esto es mi vida entera Desde hace años Mis títulos de educación Yo que sé Mis cursos de maquillaje Los diplomas Que tengo un montón de diplomas Tengo también contratos de trabajo De todos los sitios donde he podido trabajar También tengo dibujos Oh, qué bonito este, ¿eh? Un body paint También por aquí Y me lo tengo que llevar Porque aquí tengo Lo que tengo que gestionar Este lunes Sí ¡Ajá! ¡Ostras! Calcetines y braquitas Calcetín Calcetín Tres, no Cuatro calcetines Por si acaso Cuatro ¡Hala! Lo pongo todo En un ladito A un ladito Para encontrarlo todo Súper más rápido No utilizo pijama, chicos Es algo Maniático en mí Me ascierto a darme las gafas No utilizo pijama Me gusta dormir Y sin nada más Es una manía Vale Continuamos Mando un saludo Súper grande A Jesús Crazy Porque mira lo que me llegó El otro día de él Ay, son unas orejitas De cerdita ¿Cómo se pone esto? Ay Ay, Jesús ¿Para el carnaz, tortas o qué? Esta no se me ha sujetado bien Decidme que no son bonitas Ella cerdita Encima tiene orejas de verdad Bueno, pues me las dejo Ella, el Chaun Cristo ya Vale ¿Qué más necesito para irme? Una cremita para la cara Una cremita para mi cara Que esta es de bioder Porque ya sabéis Como yo tengo la piel Que la tengo fatal Mirad Parece como una psoriasis No es una psoriasis Porque no me la he diagnosticado así Pero es otra cosa No lo sé Vale Y importante Por las noches Ahora me estoy leyendo Un nuevo libro De Stephen King Es muy finito Me lo voy a acabar en nada Pero me lo llevo a Barcelona Por si tengo algún ratito Y es este Vlog de Billy Encima la letra es grande Que me lo voy a acabar en nada Para el bolsillo Las llaves De el chalet este ¿Y qué más? Yo creo que ya está ¡Ay! ¡No! ¡Mis dos pequeños! Esas dos cositas Se vienen conmigo No sabéis lo que les hago Les pongo En los asientos de atrás Y los ato con el cinturón Por si imagínate Que tenemos un accidente Y no van agarrados Se pueden hacer daño Así los llevo seguros Y voy mucho más tranquila Con un cien Y hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Espero que os hayan gustado Mis cuatro outfits Recuerda que tenéis que comentar Abajo el look Que más os haya gustado mío Porque así Bueno pues Pues veo Que es lo que mejor me sienta Porque es mucho mejor Una opinión externa Que una interna ¿No? Sí Eso dicen Espero que también os haya gustado Mucho como me preparo Mi maleta Que es lo más simple del mundo Porque no me llevo nada Extraño Lo único extraño A lo mejor son estas dos orejas Que me acabo de poner Que no las entiendo yo tampoco Pero Jesús Suscribirse Y te mando un saludazo Desde aquí Y mañana Nos vemos en el vlog De Barcelona Chao Mua Mua